Tendremos aquí sobre esta mazarela también muestra de grandes y consagrados diseñadores como Claudio Mancilla, también viene desde España especialmente Paulita Errazulis. Tendremos también a Max de Nelly, a César Ledesma, García Madrid, Tus y Matías Hernán. Así es que prepárense porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola amigos de Max de Nelly! Estamos aquí en el aniversario del Hotel Xeratone, donde estamos lanzando nuestra nueva colección 2017. Espero la puedan revisar en las redes y puedan visitarnos a la tienda porque la colección está maravillosa. Los espero en la tienda. ¡Suscríbete al canal!